Muy bien, vamos a darle gente, buenas tardes Tenemos unos partidillos de liga Así que hay que darle e intentar seguir sumando La verdad es que estamos rompiendo la liga Y ahí vamos una ventaja, puedo decir que casi que insuperable Pero no por eso, vamos a huevonear Hay que intentar seguirla ampliando Y creo que si la seguimos ampliando de buen modo podemos ser campeones Casi somos campeones, pero hay que seguir jugando No por eso nos vamos a tirar a la maca No por eso nos vamos a tirar a la maca No por eso nos vamos a tirar a la maca Pues ya vieron gente Fulcro que es el goleador en solitario de la liga No, no pude recortar bien Rayos, hay que presionar Que patado, no le digo full crook Golazo de Walshmit gente Miren, fue entre ellos dos el gol Entre ellos solitos Seis goles en veinticuatro juegos Está bien, está bien Otra vez full crook Ya lleva dos iguales Bien Bien No poste gente Casi No poste gente Ahí se viene y lo va a tener Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Y al equipo visitante Le falta dominio en lo que va del partido Ahora parece medio raro ¿Vamos gente? Falta, falta, falta Es nuestra Excelente Tenemos una oportunidad muy Pero muy buena A la madre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tire bien feo Bien, bien, bien Vámonos Otro patador Ah, qué atajadón gente A las manos Chale Qué regalo Uff, pasó rozando Casi gente Casi gente Casi Te acabó el primer tiempo Por rosa Muy bien Excelente Excelente Barra Arrancardia El segundo tiempo Cambio Cancha Es buena Es buena esa pelota Le dio horrible a la pelota Es decir, no hay más peligro Ahí tiene la presión Surte-efecto Y ahora puede que atacar Mitchell Weiser Y por ahora sigue con la pelota A la pelota Al área Qué golazo Qué golazo gente Qué golazo De Phillip Qué golazo Se acaba de rifar el vato Qué buen gol Me gustó Se lució La verdad Se lució Muy bien Ahora sí Ya vamos ganando 2-0 El partido está más controladito Vamos con nuestra línea de 5 Y ¿Qué nos falta? Ahí vamos Bien De momento así Ah, ya la robó Qué buena Gol 3-0 Gente Ahí está el gol que faltaba No había metido gol Ya anotó Venga gente 3-0 Partido técnicamente Básicamente definido La diferencia es más amplia todavía 3-0 Hermosa barrida Sigue bajando la pelota Pegadito al pie Y Se intentó gente Pero creo que ya es momento de sacarlo El equipo ya está cansadillo Hay que meter Juventud Así que Vamos con Dinsy El otro que va a entrar Yo creo es ARP Y Husen Basic Va a entrar por Moodle Vamos a darle así por mientras Ya son todos los cambios que quedaban Minuto 63 Tienen media hora casi Más lo agregado Para demostrar Díganle a los visitantes Que le apreten No Qué mal Agú Y de meta Excelente gente Técnico que decide Hacer una sustitución Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Salió la bola Salió la bola Chale Se va Se va Es de meta La gente Avanzamos con Dardai Miren ahí va Solo No hombre No era para él Era para ARP Chale Adelantadísimo Me cuenta Me cuenta Kei Kohler En el partido Con Bayern Múnich Se trata del segundo Para el Bayern Múnich El gol lo marca El inglés Harry Kei Tenemos doblete Para el protagonista Una volea Preciosa 2 a 1 Acusa el marcador 5.79 de partido Avísenle a mamá Que esto En 9 minutos Se termina Me averiguó El pase Cuál Cuál Esa es mi pregunta Cuál falta Pitó Me van a venir Era para él Pero bueno Va a quitar el final Excelente 3-0 Dominantes Dominantes Así que Hay que seguir así Excelente Simulamos hasta aquí Y vamos al siguiente Partido Gente Es el Hoffenheim Son los 9 Ya le llevamos Los 11 puntos Todavía Al Bayern O 9 9 o 11 puntos No me acuerdo Pero los que sean Son muchísimos Así que Hay que seguir así Bien 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 Las Sed%a Bien Trat%a Escuela Vamos a ir así Bien, el juego que sigue, gente Bien, el juego que sigue Bien, gente, a seguirle Qué chicotazo le acaban de dar a Chabot Vaya amarilla Sí, minuto dos Se la voló Ah, caray Es el primero Abrimos el marcador con este 1-0 Apenas se jugaron 5 minutos de fútbol Bueno, reiterando los agradecimientos Pasiva Tocos, pelota en entrada Ah, roja Órale Tarjeta roja Cadera No sé si era roja Pero, pues bueno Yo creo que era más roja que amarilla Uno opina de lo que ve El árbitro, el que Dice Mitchell Weiser Sale el centro Segundo palo Uy, pobre despeje Golazo, gente Golazo de Mangala Qué buen gol Había que intentarlo Y salió Qué perro Uf Al ángulo Qué buen gol Vamos a darle Hermosa barrida Rayos Ah, me sombrerió bien bonito el vato Sebastián Atentos que desde ahí le pueden pegar El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Acierto en siganando el fuera de juego Qué mal pase Qué mal pase Tom Delaney Ahí va, ahí buscamos Ver la pelota Rayos Lo empujaron y de todo ya está Y la voló desgraciadamente Pero, pues Con todo y empujones Qué buen gol Qué buen gol Se tiró antes Qué buena Vieron el pase de Wildschmidt Gente entre los pies del defensa Eso es de crack Eso es de crack Y creo que pueden ser más Vamos a seguir iguales Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles No Uy No se abren por ningún lado No se entro bien mal Ni era para él Pero bueno Ya ni modo Bien Bien Vitencourt No manches Casi 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 Raza casi Si mete ese balón No hombre Tazo de crack Miren Uff Casi 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 Se entendió bien Con su compañero Pero le faltó Definir mejor Bueno De una vez Va a entrar Pieper Durambil va a entrar por Yo creo que por Weiser Y por Y por Fulcro Que va a entrar Ahí tenemos Dos cambios Más Bueno No deja de sorprender El técnico Realizando los tres cambios Al mismo tiempo Le queda todavía media hora El compromiso La pelota de Klamaritz Es Villar como si nada Muy bien Durambil 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 No No la pudo jalar bien Rayos Con uno menos Increíble Qué perra vergüenza Gol Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Qué pitas Arbitro Bueno ya Los dos cambios Que quedan Lemperle Por Vitenkurt Que hizo Es Villar Increíble Increíble Que ya la han dado Calabaciando Y horrible En 10 minutos Se termina Todo Se frenó Todo De la jugada ¿Dónde Nenny? Ya ven el reloj Saben que 5 minutos Le quedan A este compromiso A ver si pueden Igualarlo Y miralo Cómo se va No No Se acabó, gente Vamos a ganar Bien Aunque no estoy convencido Nos metieron un gol con un hombre menos Así que bueno Y ganó Wolfsburg a Borussia Muy bien, gente Vamos a darle acá también Excelente Tengo mensajes ¿Qué será? Fulcru, Mangalaya, Smith Romano ¿Cómo va a ser convocado Romano? Si está lesionado ¿Cómo lo van a convocar? ¿Qué les pasa? No entiendo nada Pero bueno Le faltan tres meses de recuperación Estos vatos ya se lo quieren llevar así Lesionado Increíble Vamos contra el lugar 12 Seguimos estando en los mismos puntos de Bayer No mentir, estamos a 11 Ya no estamos a 9 Estamos a 11 Podemos seguirlos desplazando más ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir así, gente En teoría Coach puede jugar ahí, ahí me lo ponía así que vamos a probarlo Muy bien, gente, hay que seguir sumando Vamos contra el Unión Berlín ahora Le sacaron un agente La primera fue una parada espectacular La primera fue una parada espectacular La primera se quita, la segunda evolución Mucho más sencilla No ve, no era hasta allá Muy fuerte Bien, qué buena, qué buena, qué buena ¿Por qué la adelantas tanto? Son tan sólidos los números defensivos de este equipo Que aún salen de casa Jugar de visitante incluso hasta los podría fortalecer ¿Cómo se nota que este trabajo en defensa está muy bien cruzado, eh? No hay quien le percibo Casi se mete en autogol, gente Increíble Se ve en el tiro, destina el área Y bueno, con esto se acaba A este no lo paran hasta que el niño abrazarse el gol ¿Qué les pasó? No lo pueden parar Fluy Ahí se esfuerza por mantener la pelota Centro al área Qué onda, árbitro A huevo, es roja Qué patadón Pues fue por la espalda, árbitro A huevo Ha llegado la hora de los cambios Ha tapado muy bien esa pelota Mitchell Weiser Ha cortado muy bien Casi Sigue en marcha el ataque Y hay opciones El rival que toma la pelota Bien, vamos para el otro lado, gente Ay, me estorbo mi mismo compañero Pero qué rollo Ha interceptado bien este jugador Continúa bien avanzando Centro al área Ha cortado la jugada peligrosa No manches No manches, qué falla Qué falla, gente Pero bueno Nos vamos empatados al medio tiempo Arrancamos el segundo tiempo del partido Y ahí va como el conejito Pero sigue y sigue No para Tardó mucho en hacer ese pase Ah, qué buen robo, gente Qué buen robo de full crook Ha recuperado ahora que podrá ser con la pelota No Mitchell Weiser Sintes esperarse Tratando de romper el empate No La sacó Qué maldito Qué desgraciado Sale Phillip Entra Vitenkurt, gente Un crack Por otro crack Mira, ahí está full crook Y cash Un espeje pan Dos sueldos Vitenkurt Grana siempre Recuperar la pelota En su área Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás No, a la madre Nada Y me cuentan Que hay gol En el partido Qué pateo tan aburrido, gente No puede ser No nos sale nada Ah, qué falla Hombre, no manches Increíble Increíble Que estemos sufriendo Con uno más Increíble Así Un chico así No me lo manches Porque sufrimos tanto no tengo ni idea gente Pero bueno Increíble Nada, nada Bien Me lo manches Qué pena que no les podamos meter un gol Real que no podemos Ahí transporta la pelota y el terreno rival Era bueno el ataque, eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Se va a acabar 0-0 Que aburrido neta Que mugrero Que mugrero Neta, que mugrero Que el equipo nada más no pudo Miren Todo dominado Y no pudo Pero bueno gente Vamos a dejarla aquí En el video que sigue Vemos que sigue de los partidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video